Cierra tu día con la información más relevante, el análisis de los expertos y los comentarios de quienes forman parte de la noticia. Leonardo Curcio en Fórmula. Noche, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio. Por supuesto, nuestras plataformas de Internet. Hoy es Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Tenemos mucha información que compartir con ustedes. Un momento más, como todos los viernes, platicaremos con Gerardo Kleinberg. Platicaremos hoy su cápsula sobre el tema del Mundial. Un Mundial que se va ya a octavos de final después de los resultados. Corea del Sur 2, Portugal 1, Serbia 2, Suiza 3. Uruguay le gana, gana 2-0. Y Camerún le gana a Brasil 1-0, con lo cual Brasil se tendrá que medir con Camerún. A lo mejor no está tan mal la derrota el día de hoy. Jugó, por cierto, Dani Alves. Pendientes estamos de eso. También le adelanto que vamos a platicar con el compositor Francisco de Paula León. Estreno mundial de una sinfonía coral. En un instante se lo cuenta absolutamente todo. El Servicio Meteorológico Nacional pronostia que en las próximas horas seguiremos teniendo niebla en la Ciudad de México. Hoy un banco de niebla causó nuevamente retrasos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Donde, por cierto, aseguraron el corporativo y los mostradores de Interjet, que sigue debiendo mucho dinero a muchos acreedores. En Estados Unidos aprobaron una ley. Además lo hacen de manera diligente para evitar que se colapse el país con una huelga de ferrocarriles. La Unión Europea fija un límite de 60 dólares para el pago, un tope de 60 dólares para el pago del combustible a los rusos. En este caso es barriles, barriles de petróleo. Evita que tengan así más dinero como parte de las represalias que se llevan adelante contra Moscú. El INE le dice a Claudia Sheinbaum que en un espacio de 24 horas debe deslindarse. De la campaña es Claudia y hace un llamado para que sus colaboradores también se abstengan de estar la promovienda en abierta. Es que no sé si llamarla pre-campaña o proto-campaña o pre-pre-campaña o paleo-campaña. En fin, en lo que está, que es absolutamente visible, igual que el resto de las corcholatas. Los abogados de Murillo Karam lamentan el rechazo del juez de otorgar prisión domiciliaria a su cliente. El presidente dice que trabajará por la integración más profunda de América en la cumbre de líderes de América del Norte. Y volvió a hablar, para sorpresa de quienes lo escuchamos, de un proyecto de estilo Unión Europea en América. A pesar de la fragmentación que existe y el escaso planteamiento en materia de valores, el presidente sigue poniendo como visión el tema de la Unión Europea. No es un asunto menor. Hace un ratito platicé con Sergio Alcocer, me contó, y por cierto, en un momento más estará colgado ya de la página de Comexi, que ayer cancilleres de la República platicaron. Sepúlveda, estuvo también Gurría, estuvo también Castañeda, estuvo Ruiz Maciel y Pepe Meade, del doctor Meade. Todos ellos estuvieron discutiendo hacia dónde va México. En el caso del Comexi, como le digo, subirán la mesa de tal manera que usted la pueda escuchar y ver de manera directa. Alejandro Moreno dice que lo podrán presionar, perseguir y amenazar, pero reitera que su partido va a votar en contra de la reforma electoral. Alonso Ancira, empresario de Altos Hornos, pagó 54 millones como parte del acuerdo reparatorio. En el tema de los maestros de la CETEC, aquí levantan ya el plantón que tenían en el Zócalo tras acordar una mesa de diálogo. Dicen, sin embargo, que podrían regresar. El presidente defendió ya a Samuel García, dice, lo están obstaculizando ahí por criterios políticos para el tema del fiscal. Al PAN acusa a Samuel García que igual que el presidente quiere un fiscal a modo. En otros temas, María Luis Alvores compareció ante comisiones en la Cámara de Diputados, donde dijo que Semarnat no dará más autorizaciones de minería a cielo abierto. Pausa, volvemos. Abriendo la conversación. Seguimos, seguimos con la información. Laura Brujes, adelante. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, aseguró estar recibiendo presiones de Morena con la reactivación de su juicio político, toda vez que a través de sus redes sociales publicó un mensaje con portadas de diversos medios en referencia al tema. Y horas más tarde, desde este viernes, circuló un video en el que se pronuncia sobre los hechos como parte de una amenaza del gobierno para que el PRI cera los votos a favor de la reforma electoral. Escuchemos. Hoy vuelvo a ser el blanco de la cometida, de los ataques, de las mentiras y de las amenazas del gobierno. Y aquí estoy firme. Se los dije cuando la reforma eléctrica. No nos vamos a ir a ningún lado. Resistimos con la fuerza que me da la razón y mis derechos constitucionales. Resisto con el ímpetu que me da la mejor militancia de México, que es la del Partido Revolucionario Institucional. Resisto con el ánimo que me inspiran millones de mexicanas y mexicanos que no estamos dispuestos a permitir más atropellos desde el poder. Doctor, y es que la sección instructora tendrá para sesionar antes del 15 de diciembre cuando se avance el plazo para el dictamen del juicio del desafuero, según lo que había comentado el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier. Sin embargo, se ha especulado sobre los tiempos porque aún la sección instructora no tiene fecha para sesionar. Si bien ya se instaló en septiembre, pero aún los diputados que forman parte de eso, incluyendo el diputado del PAN, Elías Lich, aseguró que aún no se conoce el expediente de Moreno Cárdenas. Y los tiempos que menciona el coordinador de Morena no son suficientes para agotarlos. Es lo que comentan, ya que aún falta la etapa de alegatos en la que la Fiscalía de Campeche, como la defensa de Alejandro Moreno, tendrán que presentar todos los argumentos y recursos que consideren necesarios. Y esto puede tardar 60 días hábiles previo a la votación. El reporte, doctor. Bueno, pues pendientes. Muchas gracias, Laura. Muy buenas noches. Buenas noches. Ahí lo tiene. Dice, no, no, no tiene nada que ver con su intención de votar por la reforma electoral y además son los tiempos, se tiene que desahogar, etcétera. El tema es que, bueno, pues coincide con esta presión suplementaria. Ya vimos en el pasado que sí ocurre, que la presión se da. Y bueno, pues lo han hecho polvo allá desde precisamente la, desde precisamente la Fiscalía de Campeche. Un seguimiento muy fuerte a su persona hasta que, bueno, pues acompañó el voto del primo. Entonces se les olvidó todo y todos tan amigos. Ahora que va a votar en contra lo vuelven a presionar. Y es que claramente el dirigente nacional del PRI está en una situación de enorme vulnerabilidad. Como muchos compañeros suyos le dijeron, oiga, pues cede el paso a alguien que no tenga tanta cola que le pisen. Pero él dice, yo me aferro a esta posición. Su momento se le identificó. Se acuerda que en algún momento el doctor Narro compitió por el PRI. Y bueno, pues finalmente ganó al hito y se le detectaba muy cercano al presidente, como buena parte de los gobernadores. Él, usted lo recuerda, era gobernador de Campeche. Curiosamente, su sucesor ahora es el embajador de la 4T en República Dominicana. Usted dirá cómo se dan los enjuagues ahí. Pero bueno, vamos ahora contigo, Maru Rojas. Adelante. Sí, de presiones hablamos, doctor. Muy buenas noches. Diputados federales de Movimiento Ciudadano presentaron denuncia ante el INE por marcha de López Obrador el pasado 27 de noviembre. Lo consideran actos anticipados de campaña, lo peor, con recursos públicos y peor aún, con la participación inédita de elementos militares de estilos de civil. El coordinador de los diputados federales de la bancada naranja, Jorge Álvarez Maynés, hace pública la denuncia presentada al INE contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, contra la jefa de gobierno, Claudia Sheibau, contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto, contra el director del Metro, Guillermo Calderón, contra el titular del deporte en esta capital, Javier Hidalgo, contra el presidente municipal de Cuauhtla, Rodrigo Arredondo, contra la presidenta del DIF de este mismo municipio, Aracén de García, y contra el partido de Morena por el uso de recursos públicos en actos anticipados de campaña durante el domingo pasado. Así lo dijo. Por la movilización de estado del presidente fue violar la constitución, el artículo 134, fue distraer programas sociales, fue distraer recursos públicos, incluso se llegó a ordenar a las Fuerzas Armadas que, vestidas de civil, acompañaran la movilización de estado. Eso es un hecho inédito en las últimas décadas en México. Y pues la respuesta de los morenistas es que sea el ratero parejo y nos sancionen a todos. Hamlet García Almaguer, después de acudir a Oaxaca a la toma de protesta del nuevo gobernador, dice, ¿y qué opinarán los opositores de lo que piensan hacer? Y ya lo anunciaron desde España, Santiago Cril Miranda y Ricardo Monreal. Así lo dijo Hamlet. Si el INE no va a permitir un diálogo de los que tienen un cargo de representación popular, sea ejecutivo o legislativo, si el INE no va a permitir este diálogo entre la ciudadanía y sus gobernantes, pues entonces tampoco tendría que permitir la gira de Santiago Cril y el senador Monreal. A ver qué opina la oposición al respecto. No sé si los consejeros del INE le pidieron permiso a Claudio X para dictar esta resolución, porque va a afectar también a los intereses de sus propias propuestas a la presidencia. Y hoy fue día de comparecencia de la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Alvores. Son antes diputados de las comisiones del ramo por la glosa del cuarto informe de gobierno. Ya dice que va a impedir las minas a cielo abierto, que en 2021 México logró retroceder los niveles de depotación que se detenían hace 10 años al registrar la destrucción solo de 189 mil hectáreas a nivel nacional por este delito. En este gobierno solo 59 personas han sido detenidas. La secretaria de Medio Ambiente dijo que también lo hizo en el Senado. Defiende la sustentabilidad de la mega obra de esta administración del Tren Maya, doctor. Muy bien. Pues Maru, te agradezco mucho, te agradezco mucho el reporte. Buenas noches. Bueno, y hoy recordamos que hace cuatro años dio su discurso, el presidente de la República asumía el cargo y hacía un montón de promesas, señalamientos, una muy importante victoria electoral y una posición espléndida, como pocos presidentes han tenido, en términos de acumulación de poder. Un congreso que le era mayoritario, una opinión pública mayoritaria. Acuérdense que los empresarios también le grabaron un melosísimo video en el cual decían, estamos aquí para cooperar. Todo se alineó para que este país cambiara cuatro años después. Usted tendrá, por supuesto, el mejor balance. ¿Qué hemos cambiado en materia de infraestructura? ¿Qué hemos cambiado en materia de servicios públicos? ¿Qué hemos cambiado en materia de mercados laborales? Pues hay ciertas cosas que se han hecho, otras cosas se han dejado de hacer, otras cosas se han pospuesto. ¿Qué hemos cambiado en materia de convivencia? Con vivencia, somos mejores los mexicanos, vivimos más contentos, vivimos más felices, como decía el presidente O'Noah. Él puede argumentar con toda razón y está en su columna de crédito que la gente lo sigue queriendo mucho, que la gente sigue, hay un treinta y tantos por ciento que sigue creyendo que todavía tiene tiempo para cumplir y hacer cosas. Él decía el otro día con un punto de ironía. Hombre, yo sé que son escépticos, pero vamos a tener el sistema de salud escandinavo. Y bueno, pues están en la propuesta de construir estas universidades, que él dice, son cien las que prometió en su momento. Dijo que en el 2019 iban a estar funcionando todas. Hoy tenemos la posibilidad de que algunos de sus egresados tengan en su momento trabajo de manera directa. Hablaba de otros asuntos, y los estudiantes de primaria y secundaria tendrán becas, en eso también el presidente ha cumplido, los ha convertido también todos estos en derechos constitucionales. El tema de la pensión de adultos, dos millones trescientos mil jóvenes desempleados serán contratados para trabajar como aprendices. Ese programa ha dado menos datos. Si habla mucho de sus programas sociales, no ha dicho cuántos de esos dos millones trescientos mil hoy tienen una vida mejor. Hoy se han incorporado al sistema productivo y tienen una vida mejor. Seguimos sin conocer todo esto. Hablaba de muchos otros temas que en términos generales ha venido cumpliéndolo. El Banco de Bienestar, algunos otros asuntos que tienen que ver con el funcionamiento de las obras públicas del gobierno. Dice, habrá un auténtico Estado de Derecho. Nadie le estará permitido violar la Constitución y las leyes, y no habrá impunidad fueros ni privilegios. Ayer impunidad cero o antier, decía el noventa y tres por ciento de los homicidios. Noventa y tres, no se crea que una bicoca siguen impunes en este país. Estará prohibido y se convertirá en delito grave, sin derecho a fianza. La corrupción, el robo de combustible, la aportación ilegal de ANO. Ahí tiene usted Segalmex y tiene muchas otras cosas más. No habrá partidas en el presupuesto de discusión de diputados y senadores. En eso quiero decir que ha cumplido. Y algunas otras cosas más. Dice, el Estado Mayor ya no existirá. Bueno, pero existe otra cosa. Existe otro órgano que lo protege. También desaparecerá el CISEN, también lo ha cumplido. Pero existe el CNI, está en venta el avión presidencial. No se ha podido vender. Se construyó el Tren Maya y hablaba de todas las cosas que hace cuatro años planteaba el presidente en su discurso. Algunos de ellos, el tema de los delitos electorales. Ahora ve que su propio gobierno, el que se promueve, viola las leyes, como le da la gana. Y bueno, pues hay cien elementos ahí que sería muy bueno analizar a la luz precisamente de estos cuatro años de que el presidente hoy se cumplen. De que el presidente asumió efectivamente él en este caso. Bueno, ayer se cumplieron. Hoy sería el primer día del último, del penúltimo año, del quinto año de Andrés Manuel Observar. El último año completo que tiene para todo efecto práctico. Por el siguiente ya son elecciones y no es un año en el cual pueda desempeñar con plenitud la función de jefe de la administración pública. Así es que, bueno, tiempos de balance. Oscar Zúñiga, te saludo. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y luego del intento de hackeo a sistemas de cómputo de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, se informó que se restablecen en su totalidad los servicios y trámites digitales, en la excepción y renovación de licencias federales, autorizaciones, permisos, programas y acreditaciones otorgadas por la Agencia Federal de Aviación Civil. Los centros de la SCT de todo el país, pues normalizan la atención a permisionarios, cámaras y ciudadanía para que realicen sus trámites correspondientes luego de que fueron suspendidos el pasado 1 de noviembre de este año. Se dijo que el acceso a los sistemas se está llevando a cabo de forma segura, paulatina y controlada, a fin de salvaguardar la información de esta importante secretaría. Leonardo, el reporte. Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted la secretaría que fue hackeada, por eso pospusieron la emisión de todas estas licencias. Y bueno, pues antes de ir con Gerardo Kleinberg, el otro día me decía una persona muy apreciada por mí, oye Leonardo, y si tú fueses representante popular, diputado, que en mi vida lo he pensado y no quiero serlo, entiéndame, ¿tú qué harías con la reforma electoral si pertenecías a la mayoría? ¿Te callarías bellacamente para conservar tu curol? Dije, pues igual, ¿no? El miedo también tiene un componente fuerte. Imagínate que te caiga la mayoría y te acuse de vendepatrias y de todo lo demás. Además, los seres humanos tendemos a ir arropados con, así, tribalmente, gregariamente, y buscamos, pues no distinguirlos, o me callaría como un bellaco, pues le digo, pues probablemente, sí, me escondería ahí en el montón y dirían, bueno, pues que se quemen mis compañeros. Pero alguno de ellos le diría en privado. ¿Le parece, señor diputado, señor coordinador, ético que le recortemos, en este caso, presupuesto al Instituto Nacional Electoral, cuando hemos sido nosotros los que a lo largo de la historia hemos creado este INE tan grande para satisfacer nuestras dudas? Y ejemplificaría de la manera más clara, diciéndole, a ver, fíjese usted que el modelo de comunicación, por ejemplo, este que hoy tenemos, que nos pone los cortes del INE y que ha hecho tan popular al Instituto, entre los concesionarios de radio y televisión, y entre las audiencias, porque es una monserga estar oyendo los cortes del INE, que son gratis, es decir, las, en este caso, emisoras no reciben absolutamente ni un centavo, pues fue algo que les vino impuesto por una negociación en la que participaron, directa o indirectamente, Felipe Calderón, Santiago Ucril, Malio Fabio Beltrones y López Obrador, que decía, compraron spots para tumbarme a mí, y los del Consejo Coordinador Empresarial lo hicieron. Hoy tiene al Consejo Coordinador Empresarial en, ni más ni menos, que en la plancha del Zócalo, escuchándolo, y ahora, pues, ni aún así lo olvida, eso es lo sorprendente, ¿no? A pesar de que ya lo tiene. Esa legislación se aprobó por disposición de los diputados. Por tanto, dicen, oiga, pues el INE hace todo eso, pero el INE lo hace porque se lo pedimos. Dos, el modelo de fiscalización, ¿se acuerdan? El 12, bueno, usted a lo mejor es muy joven y hace 10 años no seguía la política, pero las elecciones de Peña Nieto fueron impugnadas por el hoy presidente porque decían que el INE no fiscalizaba los recursos. Entonces, ya no solamente tiene una unidad que está generando spots y revisando y dándole la tabarra a todo mundo para que metas en el minuto que corresponde eso, por petición de los partidos. Eso les diría a mis compañeros. Oye, ¿recuerdas que ese Drácula lo inventamos nosotros? No es que se le haya ocurrido a Ciro Murayama, lo inventamos nosotros. Y el modelo de fiscalización, que ha incluido, entre otras cosas, que bajaran a Salgado Macedonio, lo inventamos y lo exigimos nosotros. Vamos, en otra época queríamos obligar al INE a que monitoreara las encuestas porque se enojó también López Obrador, porque Milenio traía unas encuestas que decía que iba ganando muy arriba Peña, iba ganando con mucha ventaja Peña, y resulta que ganó, pero no con tanta ventaja. Y entonces el tema era, ah, las encuestas las usaron para desviar la atención, que el INE monitoree todo eso. Entonces les dirían, oiga, por la mitad de los kilos del sobrepeso que trae, ese lo hemos puesto nosotros, seamos honestos. O sea, a ver, podemos repetir mil veces las mismas mentiras y que ahí viene el fraude y no sé qué, pero hagámonos cargo de que alguien se acuerda de la historia. Y si no se acuerda a alguien, por lo menos nos deberíamos acordar nosotros, señores diputados, de que fue por nuestra decisión que el INE tiene el tamaño que hoy tiene. ¿Y hoy lo quieren desmontar? ¿Es eso coherente? A mí me parece que no. Pero dejo ahí el asunto, y ahora iba a decir, hablemos de ópera, que es el título de un libro muy afortunado, de Gerardo Kleinberg, que le recomiendo mucho que le eche un vistazo. Hablemos de fútbol y de ópera, mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Querido Leonardo, pues bien, lleno de fútbol como el mundo entero, y hablabas hace un momento en lo que, en tu comentario, sabía el término gregario, y bueno, ¿qué evento más gregario hay que el fútbol? Ahí sí creo que todos somos iguales, ahí sí creo que no hay colores, ahí estamos todos juntos. Y disfrutándolo, por supuesto. Oye, ¿de qué vamos a platicar hoy? Cuéntame, Gerardo. Hoy vamos a platicar de la asociación más evidente que se hace entre ópera y fútbol, que es claramente el concierto de los tres tenores. Este momento en el que Pavarotti, Domingo y Carreras, se unen antes de la final, la víspera de la final en Roma, afuera de las termas de Caracala, en el Mundial de Italia, 1990, y se lleva a cabo el concierto operístico más importante de la historia. Ese que se repitió dos, tres veces más, y que vendió millones de copias en su versión discográfica, en su versión videográfica, pero que además marcó, Leonardo, algo muy interesante. Plácido y Pavarotti entienden a través de sus agentes que esa rivalidad tan grande que existe, un poco como la de un Cristiano Ronaldo y un Messi, podía también ser no solamente un buen negocio, que lo fue, sino un acto de enorme difusión para la ópera. E incorporan una tercera voz, literalmente, que es la de un hombre que se acaba de recuperar de una leucemia, como es José Carreras. Y en ese momento encuentran este formato que se vuelve absolutamente increíble. Ese es el primer punto que quería tocar, pero quería también que, si tenemos tiempo, habláramos un poco de que cada uno de estos tres hombres, Leonardo, tiene una pasión futbolística infinitamente mayor que la que pensamos. Yo no sé si tú lo tenías claro, pero Luchano Pavarotti y Plácido Domingo fueron futbolistas, y Pavarotti... Ah, sí, sí. Plácido fue portero, me parece recordar, ¿no? Plácido fue portero hasta que se rompió un dedo, y cuando se rompió un dedo dijo, ya no puedo ser portero, él admite que no fue tan buen portero, y tuvo que pasar al campo. Y Pavarotti... Y Pavarotti no lo sabía, pero bueno, dudaba mucho que fuese futbolista, ¿sí? No, pero espérame, Pavarotti consideró, y le pidió a sus padres formalmente, convertirse en futbolista profesional. Bueno. Fue un extremo derecho súper veloz, increíble pensarlo así, y después tuvo que pasar a la portería, al revés, y ya como portero quiso lanzarse al estrellato futbolístico, sus padres lo convencieron de que no era la mejor idea, y finalmente el chico se dedicó al canto, y parece que fue una mejor opción. Ese es un secreto que no se conoce tanto de Pavarotti, y su absoluta devoción por la llamada Vecchia Señora, por la Juventus, por la Juventus de Turín, su equipo, su equipo de toda la vida. Esa es la parte de Pavarotti. ¿Y Domingo es del Madrid o de cuál es? No, bueno, eso sí me cuesta mucho trabajo decir esa palabra en voz alta, porque yo soy un culé, un barcelonista total, pero mi admiración por Plácido es hiperbólica, como se sabe, y tengo que reconocer y admitir que sí es un merengue consumado, un seguidor del Real Madrid total. Pero no solo eso. ¿Y Pavarotti, a pesar de ser de Modena o de dónde es, era de la Juventus? De la Juventus. Él es de Modena, le fue al Modena, que es un equipo de medio pelo italiano, pero su gran equipo fue la Juventus de Turín, a la que se le conoce como la Vecchia Señora, la vieja señora. Pero Plácido Domingo no solamente es un fanático del Real Madrid, Leonardo, es la voz del Real Madrid. Cuando en el estadio del Real Madrid suena el himno del Madrid, es cantado por Plácido Domingo. Cuando obtiene su décima Champions, su décima Copa Champions, en el estadio Santiago Bernabéu, Plácido canta el himno delante de todo el estadio. Cuando Plácido cumple 75 años, su fiesta de cumpleaños es en el Santiago Bernabéu, con un macro concierto con cualquier cantidad de personas. Y José Carreras, es de Barcelona, él solo jugó en el patio de la escuela, pero también hizo un gran concierto en el Camp Nou de Barcelona, y siempre hablado y disertado sobre fútbol, pero ampliamente. No sé si te late que escuchemos un momento de los tres, hablando de los tres tenores. ¿Lo oímos? Siempre han alternado las canciones napolitanas con áreas de ópera, y en este concierto, bueno, pues algunas de estas, como O Solenío, marcaron también un momento estelar. Gerardo. Absolutamente, un momento que además de pronto se les ha criticado mucho por hacer este concierto, lo cual, Leonardo, me parece una tontería. Son tres cantantes que están más allá de cualquier objeción, y esta parte, más allá del negocio, más allá de la rivalidad, más allá de la comercialización, está el punto en el que en efecto acercaron el canto operístico a muchísimos millones de personas. Por supuesto que no se volvieron todos fanáticos de la ópera, pero un pequeño porcentaje de ese mundo que se acercó a los tres tenores, seguro que accedió a la ópera. Y hay algo más. Un beneficiario de esto fue Giacomo Cuccini y su aria Nesundorma, que se volvió una suerte de leitmotiv, de motivo conductor, de himno de muchos mundiales, con la frase final al alba, vinceró, 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 al alba, mañana, venceré, 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 esta área del tenor en la ópera, última de Cuccini y Turandot, se vuelve una especie de himno. Y se me olvidó comentarte otra cosa. La pasión de Plácido por el fútbol es tan grande que durante una parte importante de su carrera, cuando estaba mucho más joven, organizaba cascaritas de fútbol con los técnicos de los teatros. Hasta tal punto que en una ocasión no pudo cantar un hotelo, tuvo que posponer un hotelo, porque se lastimó la espalda jugando fuertemente una cascarita de fútbol contra los técnicos de la ópera de Hamburgo. Te das cuenta hasta qué punto era parte, ha sido parte de su vida el fútbol. Y justo con carreras, o sea, qué estrechos los que critican, o qué puristas los que critican este tipo de cosas, acercar, digamos, la música bellísima, en este caso, combinadas con canciones napolitanas, que aprovecho para preguntarte, ¿desde cuándo viene esta tradición de que todos los grandes tenores, o todas las grandes voces, tenían que grabar un disco de napolitanas? Yo creo que esto empieza con el propio Caruso. Caruso es el padre de la grabación, desde la voz operística, es este hombre que se sube a la tecnología antes que los demás, y cuando los demás se quieren subir a la tecnología, están mucho más viejos y ya no están en plenitud. El único que en los primeros años del siglo XX se sube a la tecnología es Caruso, y desde muy pronto empieza a alternar y a incorporar ese repertorio. Oye, yo tengo un disco del tenor Fernando de Luchía, pero cruje un montón, un día te lo voy a enseñar, y también grabó napolitanas, creo que es a finales, bueno, a principios del siglo XX, no me acuerdo cuándo empezaron a grabar los discos, Gerardo. El Caruso hace sus primeras grabaciones en 5, 6, 1905, 1906, cuando empieza su viaje a los Estados Unidos, y le empiezan a enseñar el juguete nuevo, y todo el mundo dice que es horrible, que tienen una idea casi de pensamiento mágico de que hay algo diabólico en que la voz quede capturada ahí, y no se acercan. Caruso es un hombre moderno, es un hombre de su tiempo, como lo es Puccini, déjame decirte, un dato colateral, tú sabes que Puccini cuando estuvo en 1910 en Nueva York, una de las cosas que se llevó de regreso fue un gramófono, ¿quién crees que se lo regaló? Alba Edison. Alba Edison, era gran cosa, oye, pues que bien, y recordamos por supuesto este mundial, no solo por el fútbol, o lo recordamos más por los tres tenores, que propiamente por el fútbol, aunque bueno, pues el fútbol tiene también lo suyo, este mundial de Qatar como que musicalmente está pasando de noche, ¿verdad? Está pasando de noche, muchísimas de las estrellas del mundo pop que habían sido convocadas, finalmente por presión de sus seguidores, ante lo cuestionable desde todos lados, que tienen una parte el hecho de que se lleve a cabo el mundial en un país homófobo, en un país misófino, en un país que cuarta su temática, legalmente tantas de las libertades fundamentales que los seres humanos, los seres humanos hemos ganado, muchas de estas figuras dejaron de asistir, por lo tanto no ha habido, que yo sepa, no se tuvo asistido, ¿sabes? Un programa artístico, con alguna solidez detrás del mundial, y sí, en ese sentido, ha tenido mucho menos que otros campeonatos mundiales, esperemos que dentro de cuatro años aquí en México, pueda haber una actividad cultural significativa, porque claramente en este no la ha habido. Muy bien, pues nos vamos con los tres tenores a la pausa, mi querido Gerardo, te agradezco mucho el comentario. Gracias querido Leonardo, te mando un abrazo, y a seguir viendo FUT. Te mando dos. Bueno y seguimos, seguimos con la información, vamos ahora con la secretaria de Cultura de esta capital, Claudia Curiel. Secretaria, ¿cómo está? Muy buenas noches. Leonardo, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos sobre esta noche de estrellas, creo que en diciembre vamos a tener la posibilidad de ver a través de un telescopio, con muchas prestaciones, cuéntselo al auditorio. Claro que sí, bueno, mañana 3 de diciembre, se va a llevar a cabo la edición número 14 de Noche de Estrellas, pero en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Este es el evento de divulgación científica más grande de América Latina porque es una iniciativa que organiza el Instituto de Astronomía de la UNAM con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México para que en todo el país, que es una iniciativa a nivel nacional, se pongan telescopios en distintas plazas públicas y con asesoría, por supuesto, de científicos, podrán ver muchas de las estrellas, nebulosas, así como tener actividades de divulgación y sobre todo, en esta ocasión, vamos a tener instalaciones artísticas, es decir, vamos a poder escuchar cómo suenan los distintos planetas con una pantalla monumental en el Zócalo y un audio cuadrafónico, que quiere decir que vamos a tener una experiencia inmersiva donde hay una codificación de todas esas señales y vamos a poder escuchar, obviamente, a través de, bueno, para el oído humano, se hace una traducción de cómo se escucharían los distintos planetas. ¿Y qué se oyen? ¿Cómo Holtz o cómo qué se oyen los planetas? Sí, justamente los invitamos mañana a que vengan a escuchar cómo se escuchan los planetas y poder ver en la pantalla a qué planetas nos referimos y además a poder ver las estrellas, vamos a tener más de 500 telescopios en el Zócalo capitalino, charlas de divulgación y pues varias experiencias inmersivas, artísticas, como esta instalación sonora y también vamos a tener una selección de música inspirada en el universo, como puede ser desde los Beatles, o puede ser música clásica, o puede ser música contemporánea, experimental, David Bowie, los planetas de Holtz, como hay toda una narrativa... Espero que no lleven al grupo firme, oiga, pero bueno, es esa opinión mía que no viene a cuento. Fíjate que todavía no componen de las estrellas. Bueno, pero espero que para... digo, los que van ahí en plan, digamos, de meditación, pero le pregunto, ¿no hay mucha contaminación luminica en el Zócalo para que se vea apropiadamente? Entiendo que es un lugar espléndido, va a se reúna toda la gente, pero ¿qué van a hacer? ¿Van a apagar todas las luces del decorado navideño y todo lo demás? Bueno, sí, excepto las luces básicas de Palacio Nacional, todo lo demás lo vamos a poder apagar para que haya la menor contaminación lumínica, como se hace cada vez que se ha presentado en el Zócalo. Bueno, bueno, hace más de 10 años que no se hace ahí, y justamente vamos a hacer una preparación para que puedan verlo desde la plancha del Zócalo Capitalino, con más de 500 telescopios y varias actividades artísticas. ¿Hay que reservar o se presenta uno ahí directamente? Es, como siempre, en el Zócalo acceso gratuito y tenemos capacidad para todos los que quieran venir. Porque vamos a estar de 4 a 6, que es de día, van a haber charlas de divulgación, la instalación sonora, y por supuesto, a partir de que anochece vamos a poder estar hasta las 10 de la noche, viendo los distintos telescopios, y van a venir aficionados de astronomía, astrónomos, familias, es como una actividad muy familiar. Bueno, y muy instructiva, y la divulgación científica es un gran propósito. Oiga, para Navidad, para, digamos, todo este periodo navideño, ¿qué más tiene programado su secretaría? Pues tiene un concierto divino, el próximo 10 de diciembre vamos a tener a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que es, como saben, una de las mejores del país, para presentar un repertorio clásico navideño, y también va a ser nuevamente en la plancha del Zócalo, justamente pues para dar variedad a la oferta de conciertos que hemos tenido a lo largo del año, y ahora, para el público amante de la música clásica, vamos a tener este concierto el viernes 10 de diciembre a las 6 de la tarde, en el Zócalo Capitalino, por supuesto que gratuito, y algo muy importante, habrán sillas, porque luego a lo mejor hay gente que no quiere ir y estar parado, pero esto es justamente también una actividad familiar, y van a haber espacios para poder apreciarlo como si fuera una sala de conciertos, pero en el Zócalo Capitalino. Entonces, ese es un planazo, y al día siguiente, para quienes aman la música clásica, tenemos los resultados de los centros comunitarios, que son Los Pilares, donde vamos a presentar también un programa de coros y orquestas juveniles del Sistema de Educación de la Secretaría de Cultura, donde van a haber alumnos del Aulín, de las fábricas de artes oficios, de Los Pilares, y vamos a tener también un programa de coro y orquesta monumental, con más de 300 coristas, la orquesta, y también va a ser a las 6 de la tarde, el domingo, donde vamos a tener también una escenografía espectacular, y los invitamos sábado y domingo a disfrutar de música clásica y de música navideña. Secretaria, pues muchas gracias por la conversación. Muchas gracias, Leonardo, y bueno, este es otro perfil de programación que nos interesa incluir en nuestra oferta, Ciencia, Arte y Tecnología y Música Clásica. Le agradezco mucho el espacio, las y los invitamos. Soy yo quien le agradece. Bueno, y vamos ahora contigo, Jenny Valencia, adelante. La Secretaría de Hacienda deja sin estímulo fiscal a la gasolina Premium y sigue metiendo tijera al subsidio a la gasolina Magna y al diésel, por lo que los automovilistas y transportistas tendrán que pagar más por los combustibles. La dependencia también retiró los estímulos complementarios a los proveedores. Cabe destacar que este recorte a los estímulos fiscales a las gasolinas y al diésel se aplicará del sábado 3 al viernes 9 de diciembre, de tal forma que los automovilistas, por cada litro de gasolina Magna, tendrán que desembolsar de Jeeps 3 pesos con 74 centavos, mientras que por la Premium pagarán 4 pesos con 63 centavos de impuesto por litro, y por el diésel los transportistas pagarán de impuesto especial sobre producción y servicios un peso con 41 centavos por cada litro de combustible que compren. Y es que la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación Recortes a los estímulos fiscales que se otorgan a la gasolina Magna al bajar de 39.09 a 31.84%, a la Premium la dejó en ceros, mientras que para el diésel el ajuste fue de 91.58 a 76.48%. Cabe señalar que de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, el precio promedio a nivel nacional de la gasolina Magna es de 22 pesos con 8 centavos el litro, mientras que la Premium está en 24.59 pesos y el diésel en 23 pesos con 62 centavos por cada litro para Grupo Fórmula Jenny Valencia. Gracias. Y bueno, pues cambio de argumento informativo y doy la más cordial bienvenida. Es un honor para mí recibir al maestro Francisco de Paula León. Olean, maestro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Al contrario, es un honor para mí estar aquí en tu programa tan importante de la radio con tu auditorio. Bueno, pues cuéntenle al auditorio. El día 15 tenemos por la noche a las 20 pm, a las 8 de la noche, un concierto sinfónico. El mundo en el que vivimos, en el que habrá un estreno de una obra suya. Maestro, cuéntenos. Pues gracias, sí, Leonardo. Pues mira, este evento que hemos denominado El Mundo en el que vivimos, tiene por objeto presentar tres obras. Una, la Sinfonía de Antonio Borjak, del Nuevo Mundo. Luego, el estreno de mi obra, El Poimandres, así se llama. Ahora lo explico un poquito más. Y Transfiguración 13, del maestro Roberto Abramo, un músico extraordinario yucateco. La obra mía, El Poimandres, es una obra sinfónica, coral, de gran formato, que tiene y está construida sobre un texto muy antiguo, que es El Poimandres, que es el primer libro del corpus hermeticum, de la tradición hermética, del mítico Hermes Trimegisto. Ese texto es muy interesante. Francis Yates, una gran filósofa e historiadora y demás, lo redescubrió en su libro Giordano Bruno y la tradición hermética, hace ya algunos años, recordando cómo en el siglo XVI los Medici, de casualidad, se encontraron en esa época de los grandes pensadores, Pico de la Mirandola, Giordano Bruno, Campanella, etcétera, etcétera, se encontraron un texto que difería un tanto en forma importante del Génesis judio-cristiano. En el Génesis judio-cristiano, pues, la historia que todos conocemos es de Adán y Eva, ¿verdad?, que les prohíbe Dios comer del fruto del conocimiento y demás, desobedecen, los expulsan del paraíso, y a partir de ahí el ser humano tiene que cargar con una culpa ancestral, ¿verdad?, que tiene que redimir. Ganaremos el pan con el sudor de la frente. Exactamente, y parir a los ojos. O sea, se crea una civilización un tanto cuanto oscurantista y de culpa y de pecado y demás. Y en el siglo XVI, como decía Marcillo Ficino, que era uno de los Medici, descubre este libro fascinante, que es un Génesis, pero a diferencia del Génesis judio-cristiano, en este Génesis, Dios no solamente no prohíbe comer del árbol del conocimiento, sino al crear a su hijo a imágenes y semejanza suya, ¿verdad?, se enamora de su hijo, le entrega la creación entera, ¿no?, son textos bellísimos, y luego le ordena comer del árbol del conocimiento, acceder al conocimiento, ¿no? ¡Qué excusas fascinantes nos cuenta! En esa época, entre otros, Jordano Bruno y demás dijeron, bueno, ¿y cuál de las dos versiones le hacemos caso? Y aquella que nos hizo pensar... ¿Cuál es el Génesis apócrifo? ¿Cuál de los dos es el Génesis apócrifo? Y fue tan importante ese acontecimiento que cuando estaban construyendo la Catedral de Siena, si hoy todavía visitan la Catedral de Siena, a la entrada hay un gran mosaico, muy grande, en donde de un lado está Moisés, a quien se le atribuye, por cierto, la escritura del Génesis judio-cristiano, de la historia de Adán y Abba, y del otro lado, no obstante que es una catedral católica, está Hermes Trimegisto con el Poimandres, ¿sí? Como para decir uno y a quién le hacemos caso, ¿no? ¿Qué tal? Oye, fascinante esto. Además, el libro de Yates está disponible, ¿no? Entiendo que está en el Fondo de Cultura. Me acuerdo de ese libro, me resultó encantador. Y recuerdo que cuando Octavio Paz hablaba de Sor Juana, escribía mucho de esta tradición arqueológica, que era sigilosa, que ello era literatura que había que manejar con mucho cuidado, lo cual le da un tono todavía más fascinante a esta tradición hermética. Oiga, no me lo puedo perder. Entonces, el día 15, y además tiene un propósito benéfico el concierto, ¿no? Así es, así es. Y bueno, nada más para redondear la idea de la obra, pues yo tomé el texto fundamental del Poimandres, ese en donde hay una historia completamente diferente, ¿verdad? Que hace que esto sea como un psicoanálisis civilizatorio de renovación, en este momento de la pandemia, de un antes y un después, para que ese concierto, más que un solo concierto, por supuesto, orquestal y musical, pues sí se los recomiendo, está muy bonito, va a ser muy impresionante. Y con esta explicación es imposible perderlo. ¿Quién va a dirigir, maestro? Dirige el maestro Rodrigo Macías, que es un gran director de orquesta, actualmente es el director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. En este caso, es un director invitado de la One Symphony Orchestra, que, por cierto, es un proyecto muy bonito de una orquesta itinerante como embajadora de la unidad del mundo. O sea, tenemos ese propósito, que el ser humano se acuerde que vivimos en un solo mundo, que no hay fronteras en las fronteras humanas, que tenemos que cuidar este mundo, la ecología, la naturaleza, que la pandemia en una de esas fue un aviso de la naturaleza. Entonces, este concierto... Que la Tierra es nuestra patria, maestro. Exactamente, como dijo Buckminster Fuller en su gran libro, aquel de Spaceship Earth, el gran maestro Buckminster Fuller. ¿Cuál es su patria? La Tierra. La Tierra. Sí, esa es nuestra patria común. Somos seres humanos iguales todos, sin divisiones, independientemente de razas, de culturas, de religiones. Y si tú lees el Poimandres, curiosamente, aunque se escribió 1200 años antes de Cristo, ya conlleva esa filosofía de la unidad de la Tierra, del amor a Dios, del haber sido hechos a imagen y semejanza, de que no tenemos por qué tener esa culpa, ni tener esa idea de que alguien más tiene la autoridad y que tenemos que ser coordinados. O sea, tiene efectos sociológicos, políticos y demás, pero este, en este caso, en una obra musical que lo resume todo y que pretendemos la gente que vaya entre de una forma y salga transformada por la música y por el mensaje filosófico. Uy, qué lujo el mío, un viernes en la noche platicando de la tradición hermética. Además, ¿la taquilla va a ir a Casas de la Salva? Exactamente, así lo firmamos con ellos y es al 100%, ¿no? Después de pagar los gastos de los músicos, por supuesto. Sí, sí, claro. Y va a ser el Anesahualcóyos, por supuesto. Las entradas están ya disponibles en Ticketmaster, entiendan, ¿no? Se pueden adquirir los boletos y también a la entrada, pero sí se recomienda que sea en Ticketmaster porque sí hemos tenido un interés bastante importante. Oiga, pues no es para menos. No sabe cuánto le agradezco el tiempo y que me haya contado cosas tan deslumbrantes como estas. Escuchar la Sinfonía Coral será, por supuesto, motivo, además estreno, motivo de una enorme emoción. Maestro Francisco de Paula León, muchas gracias por el enlace. A usted, Leonardo, gracias a usted y a su auditorio. Que le vaya muy bien. Y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo.